Muy buenas, el día de hoy vamos a concluir nuestro formulario de registro, para eso hay que pintar hoy los errores en cada uno de los input, posteriormente si todos los valores son correctos, pues ya tiene que guardar el registro en la base de datos. Entonces vamos a iniciar primero en borrar esta parte de la depuración que nos estaba ayudando para ver si estaban funcionando las validaciones, y vamos a retornar una redirección, ¿a dónde va a ir la redirección? Va a ir a la página de atrás y va a enviar también los valores de entrada, que en este caso detectaría los valores get o post que estemos enviando al request que llega a esta función store, obviamente los necesitamos porque por ejemplo si tú te equivocas nada más en un campo, pues tú no vas a querer volver a escribir todos los valores que ya habías, o sea que son correctos, sino nada más los que vinieron mal, pues corregirlos. Entonces, nosotros de alguna manera el funcionamiento natural de esto, pues es hacer la redirección, porque no estamos usando AJAX, entonces de esa manera se perderían todos los valores que vienen en el input, entonces de alguna manera tenemos que recuperarlos, recuperarlos, aquí en el controlador lo hacemos con withInputs para poder, junto con la redirección, enviar también esos valores en sesión. Ahora, no son todos los valores que necesitamos enviar, también necesitamos obviamente los errores, esos pues podemos usar with para que también los envíe por medio de la sesión, y utilizamos aquí getErrors para pasarle todo el array de errores que ya tenía. Entonces, al hacer esto nosotros podemos irnos a probar aquí a nuestra aplicación, vamos a escribir cualquier cosa y nos encontramos con este error. Este error se da porque es un comportamiento ya interno del framework, si tú revisas, por ejemplo, esta función back en el core, te dice que tú, bueno, que redirecciona en realidad una función que se llama previousURL. Esta función solamente va a funcionar si es que está habilitada una sesión, ¿por qué? Porque el mismo framework así es como trabaja, o sea, ellos utilizan la sesión para poder trackear de qué página viene el usuario, con unos valores que ya ellos definen en sesión. De hecho, si tú abres las toolbars y vas a bars, podemos observar aquí que no tenemos ninguna sesión activa. Ahora, si nosotros activamos la sesión, vas a ver muchos valores ahí que van a aparecer. Inclusive aquí lo que podemos hacer es irnos aquí arriba, nada más para dar un ejemplo de este error, y habilitar una sesión de esta forma, ¿ok? Si tú recargas, aquí puedes ver que ya se cargaron muchos datos, ¿no? Inclusive aquí vienen ya los valores alt, que serían los valores viejos, es decir, los que enviamos en el request, porque los estamos regresando. Y vienen algunos otros valores que utiliza Codeigniter. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer que funcione todo correctamente. Inclusive si yo vuelvo a hacer la prueba, vamos a observar que ya no nos manda ese error, porque ya está trabajando de manera correcta esa función back. Entonces, nosotros vamos a borrar ahorita la sesión y vamos a ir imprimiendo los errores, que obviamente también habilitarían la sesión internamente. Y en este caso también regresar los valores antiguos que teníamos. Ahora, para regresar los valores antiguos vamos a imprimir la propiedad, en la propiedad value vamos a imprimir con esta función que se llama all, que recoge sus valores antiguos junto con la clave. Esto ya regresaría, digamos, el valor que haya escribido el usuario. Ahora aquí el error, pues vamos a obtenerlo de esta forma. Debemos escribir aquí, en este caso, session. Obviamente esto abriría la sesión. Y debemos especificar la clave, ¿no? Que sería errors, que es la misma que nosotros pusimos aquí en register. Le podemos poner un punto y aquí la clave, como ya ven que viene un array, pues lo podemos así hacer, ponerle un punto y ponerle la llave que queremos que imprima. En este caso sería la llave del name. Entonces vamos a ver qué sucede. Si nosotros hacemos otra prueba, vamos a ponerle... Bueno, vamos a hacer por los errores. Aquí, de hecho, ya aparece. El nombre del campo es requerido. Entonces así podemos ir pintando para cada uno de nuestros inputs. Aquí nada más un detalle. Hay que ponerle una clase a la etiqueta. Mismo de Bulma. IsDanger. Help. Para que se aprecien de mejor manera. Aquí ya puedes verlo. Y en este caso aquí también lo que debemos de hacer, pues es probar aquí. Por ejemplo, si yo escribo cualquier cosa aquí y envío el formulario, voy a ver que ya no pierdo el valor. Ya se vuelve a poner el valor antiguo. Entonces vamos a estar haciendo esto para todos los campos. Entonces vamos a iniciar, por ejemplo, con el de apellidos. Vamos a poner aquí surname. Y vamos a agarrar el valor de value. Aquí para copiar y pegar nada más. Vamos a ingresarlo en el input de este lado. Y vamos a poner aquí surname. Podemos ir bajando. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con el correo, que es una situación similar. Hay que copiar y pegar también esto en el input. Aquí agregar su propiedad value. Y poner la clave. En el caso del error, pues también lo podemos agregar aquí abajo. Email. Ahora, aquí estamos en un drop down. Lo que podemos hacer es imprimir su error. Con id country, que así es como se llama el identificador. Y aquí, ¿cómo hacemos, digamos, que el valor antiguo se imprima o se selecciona automáticamente en el drop down? Pues en cada una de las opciones. Ven que estamos haciendo un forage aquí de todos los países porque vienen de base de datos. Entonces antes de cerrar esa etiqueta de option, vamos a abrir unas llaves de PHP. Y vamos a poner una sentencia if en modo etiqueta. Entonces vamos a poner aquí. ¿Cómo lo sabríamos si es que ese valor se tiene que seleccionar? Pues va a iterar todos. En este caso, debemos de utilizar los valores del id country. Y vamos a decirle que si ese valor del país que llega es igual al valor alt que regresa a id country. Pues entonces que se seleccione. En este caso aquí, después de la etiqueta de cierre de PHP, ¿cómo seleccionamos? Pues simplemente con select. Con eso quedaría seleccionada esa opción. Ahora, también aquí es importante, como estamos usando el if así en modo etiqueta, pues que lo cerremos. Entonces justamente al lado voy a poner, voy a hacer un poquito más grande la fuente para que se aprecie mejor. Y aquí voy a poner en if. Esto también lo hubieras podido hacer con un operador ternario. Simplemente te enseño diversas formas de poder hacer las cosas. Entonces ya tenemos terminado eso. Por último, nada más necesitamos lo de la contraseña. Que eso obviamente hay que agregar aquí su error abajo. Vamos a ponerle password, que es así como se llama. Y vamos a poner su valor, ¿no? Que está de este lado. Entonces vamos a poner value. Aquí, que sería este alt. En este caso con su llave. Y de esta forma ya imprimiría el valor también de la contraseña. O inclusive esto no lo podemos usar, lo podemos dejar en blanco, porque las contraseñas esas no está bien de que nosotros las volvamos a imprimir. Entonces simplemente la dejamos así. Ahora, ya tendríamos listo aquí nuestro formulario. En teoría, lo que podemos hacer es empezar aquí a probarlo. Por ejemplo, si doy registrarse, vemos que ya aparece aquí el error para esto, el error para el otro, el error para esto, etc. Entonces, todo está funcionando al parecer bien. Vamos aquí a poner algo de prueba. Otonio, por ejemplo, gmail.com. Elegimos un país. Por ejemplo, vamos a equivocarnos. Vemos que ya nos regresa los valores. Inclusive el drop down también está funcionando. Ya nada más es cuestión aquí de meter una contraseña igual. Y la confirmación igual. Entonces, si le doy registro aquí, ya me apareció en blanco. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque llega acá de este lado, ya no entra en este if, sino que ahora se ejecuta el exit. Y obviamente ya aquí ya nada más tenemos que hacer que se guarde. Entonces, para eso, pues vamos a borrar el exit para que se ejecute este código. Y vamos a reemplazar las variables que ya no existen, las que estábamos usando para testing. Ahora sí vamos a pasarle su post. Con request get post. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que la entidad ahora setee los valores que lleguen del post. De esa manera se van a asignar los valores, se van a aplicar todos los filtros que habíamos estado haciendo. Ahora, si ya lo tenemos aquí, en teoría ya debería de funcionar. Una de las cosas que también debemos de hacer, pues es ya no retornar una vista otra vez, sino hacer una redirección. Entonces, vamos a hacer una redirección. Ahora vamos a utilizar esta función que se llama route. Que lo que hace es, bueno, podemos pasarle el alias ya definido en la ruta para que pueda llevarnos a ese lado. Eso de los alias ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Entonces, voy a irme a routes, al archivo de rutas. Y voy a generar una nueva ruta de tipo get. Voy a pegar esta. A copiar esa y a pegarla acá. Recuerden que todo esto que estamos haciendo, pues tiene que ser dentro del grupo de out. ¿Ok? Porque son cosas que pertenecen al registro y a la autenticación. Entonces, vamos a poner aquí login. Y vamos a tener que realizar un nuevo controlador login que ejecute su método index. Aquí le asignamos un alias, que en este caso va a ser login. Y ese mismo alias, pues es el que vamos a ocupar acá de este lado para definirlo. Entonces, esto en teoría ya debería de redireccionarnos a esa página que aún no existe del login. Ahora, también podemos ponerlo aquí como un wit y ponerle un mensaje, ¿no? MSG, por ejemplo, que diga usuario registrado con esto. ¿Ok? Y ya quedaría así nuestro controlador. Ahora, vamos a solucionar eso de que no existe el login. Vamos aquí a la carpeta de out. Vamos a crear un nuevo controlador login.php Y podemos aquí copiar todo lo de arriba para no estarlo escribiendo. Aquí no ocupamos esto. Vamos a dejar un controlador en blanco, por así decirlo. Login public function index y esta función index va a retornar una vista que aún no existe, pero va a estar en out, diagonal vamos a ponerle login. ¿Ok? Entonces, podemos irnos ahora a las vistas y crear esa vista que no existe. Entonces, vamos a crear el archivo login.php y aquí ya, digamos, iría todo el código de maquetación de nuestro login. Y nosotros, puedo ponerle por el momento el login, nada más así para que aparezca algo. ¿Y cómo es que imprimimos, por ejemplo, el mensaje de sesión? Pues podemos aquí utilizar la función global session tal y como lo habíamos hecho en el otro formulario. Poner el identificador que sería msg con esto yo creo que sería suficiente. Y vamos a ver si funciona. ¿Ok? Entonces, si vamos de este lado vamos a hacer nuestra prueba vamos a poner un usuario así como Sofía, por ejemplo. Cualquier cosa aquí vamos a meter elegimos un país el primero que está aquí y vamos a meter una contraseña supuestamente correcta. Le voy a dar registrarse y ven lo que aparece ya nos redirecciona el login y nos dice usuario registrado con éxito. Esto es un mensaje de tipo flash data por ende nada más perdura en la siguiente petición. Si yo recargo pues ya desaparece. Ahora vamos a darnos cuenta que efectivamente pues sí se insertaron los datos de hecho aquí podemos verlo ya aparece bueno, vamos a recargar y ya aparece aquí Sofía y con su contraseña con su grupo asignado en este caso vamos a ver su información pues también ya aparece aquí de este lado y bueno, con esto ya podemos entender de que todo está funcionando correctamente en nuestro módulo de registro. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar el video ya en el siguiente tal vez trabajemos con nuestro login entonces muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!